Donde informaban del hallazgo de un cuerpo sin vida al interior de una residencia en el barrio 7 de Agosto del municipio de Puerto Boyacá. Lamentablemente se encuentra un cuerpo sin vida de una mujer de 72 años con signos de violencia producidas por arma blanca. Inmediatamente se despliega un dispositivo de plan candado en toda la jurisdicción logrando la captura del nieto de la oxisa que en momentos antes había hurtado una motocicleta en la vía nacional siendo capturado en la vereda del Triqui de este mismo municipio. Gracias a actividades de policía judicial, declaraciones tomadas a los vecinos y la misma declaración testimonial de este sujeto quien aceptó que asesinó a su abuela bajo los efectos de sustancias estupefacientes, logramos una importante captura en la reacción por parte del cuadrante. Esta persona capturada dejada a disposición de la URI de Puerto Boyacá por los delitos de homicidio y hurto.